Si, perdido en otra base me encontré en las melodías El tiempo me persigue preguntando por mis días Entiendo que he fallado quizás cuando menos debía El pecho se me agría, puta vi sus manías Y hoy no pido nada, tengo un poco de cara La sonrisa de los niños, otro dibujo para papas El flaquito de los risos, su héroe sin capa Y nunca ha sido fácil, he vivido mil etapas Otra mil me roto remendándome con grapas Vocecitas que me dicen retrocedes y la caga Luchas por lo que quieres, no importa lo que hagas Paseando por calles donde vacilan las pagas Aprendí a valorar cosas que ni el oro las paga A saber lo que sentí metiendo el dedo en la llaga Quizás ahora entiendas porque se me olvidaron del suaga Y me mantengo calle, y no tiro la toalla Y moriré en la batalla o en mi casa de la playa Bien fría la cerveza y al punto la caballa Nada ha sido en vano, aún no logra...